La Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio, y gracias a la información de la comunidad, realizó la captura de un ciudadano con una máquina retroexcavadora en el sector de Alpénjamo, el cual estaría realizando acciones de daño a los recursos naturales, de escapote y de despecimiento de la capa vegetal. Este ciudadano fuese dejado a disposición con elementos de la Fiscalía Local de Barranca Bermeja con el fin de que sean orientadas acciones pertinentes por daño a los recursos naturales. Asimismo, se hace conocimiento de la Corporación Autónoma Santander para iniciar sus acciones administrativas.